Atención. ¿Qué valoración hace Antonio? Yo no estoy de acuerdo con Sebastián en ningún momento, porque yo creo que ante un Estado como el que está pasando España y la situación frente o con Europa, es lamentable que el Partido Socialista sea reticente a cualquier, digamos, pacto o no pacto, simplemente dejar gobernar al partido mayor votado. La ideología, miren, cuando ante momentos difíciles hay que plantear una serie de sacrificios. Recuerda lo que ocurría en el País Vasco, recuérdalo. La situación era muy difícil, pero no ya en un estado de economía, sino en la situación en el estado de la sociedad vasca. Una crispación tremenda, etcétera, etcétera. Y el Partido Popular le echó una mano, le echó una mano para que gobernara el Partido Socialista. En estos momentos yo creo que España ante todo necesita un gobierno de concentración. Y si no queremos gobernar con el partido más votado, lo que debe de hacer es dejar gobernar al partido más votado. Para que las políticas nos gusten o no nos gusten o incluso se acuerden pactos. Porque el presidente en función, Rajoy, ha dicho que está dispuesto a todo, siempre y cuando se pueda gobernar este país. Los sacrificios los tienen que hacer todos los partidos políticos. No sería el programa del Partido Popular, tampoco sería el programa del Partido Socialista o el programa de Ciudadanos. Pero sí en políticas importantes y en acuerdos importantes para relanzar este país y ponerlo en el momento tan difícil que se pasa. No solamente, repito, en España, sino en la propia Europa. Porque hay que reconocer que Europa en estos momentos tiene una incertidumbre terrorífica. Una incertidumbre total. La economía se mueve si no hay incertidumbre. Si hay incertidumbre, nadie invierte, nadie quiere venir a España, nadie quiere invertir en otro tipo de empresas a nivel nacional o multinacional. Y por lo tanto, lo que hay que dar es una estabilidad política al país. ¿Con pactos? Bien. ¿Con la abstención? Bien. Pero, repito, un gobierno tiene que haberlo cuanto antes mejor. Porque hay que tomar unas decisiones. En España primero. Y después, con la Unión Europea. Después, con el fin de hacer frente a este, a este, es decir, incertidumbre general que existe en el viejo continente. A nivel interno, en el Partido Socialista, claro, ahí tienen un gran dilema, ¿no? No saben si... Me imagino que, de alguna manera, es lo que se está ahora debatiendo en los fueros internos, ¿no? No saben si abstenerse para permitir un gobierno del PP, que ha sido el partido más votado, y desbloquear la situación. No saben si, bueno, tensar la cuerda hasta el final. Si esto les puede perjudicar respecto a Podemos. También está la figura del líder en entredicho. Sebastián, ¿crees que Pedro Sánchez puede seguir siendo líder del partido con estos resultados? Bueno, yo pienso que a día de hoy todo eso es prematuro, puesto que ni siquiera han empezado negociaciones en ningún sentido. La primera negociación, yo comparto con Barberá, que ahora mismo el candidato a presidente del gobierno que ha ganado, que es el Partido Popular, debe llamar a negociar a los demás. En el ámbito de esas negociaciones, pues, a resulta de lo que hay pueda pasar, de los programas que se pongan encima de la mesa, las renuncias que cada uno esté dispuesto a hacer, lógicamente, a resulta de eso habrá resultados positivos o negativos, pero hoy por hoy no se ponen entredicho, por lo menos yo no estoy a nivel comarcal, provincial y autonómico, a nivel local no se cuestiona la figura de nuestro secretario general y candidato a la presidencia, puesto que estamos todavía inmersos en el proceso. El desgaste o no, que si la negociación con Podemos, realmente todo eso no existe. O sea, ahora mismo el partido que ha ganado las elecciones debe intentar formar gobierno, no como hace unos meses que ni siquiera lo intentó. Pienso que fue una irresponsabilidad que ahora el señor Rajoy manifieste su disposición a entablar negociaciones e intentar. Pienso que es bueno porque es su responsabilidad. Los resultados. Yo tampoco estoy de acuerdo en hacer el símil con el País Vasco hace unos años porque la situación era completamente diferente. era en una situación de terrorismo, era una cosa completamente diferente a la que hay ahora. Pero no, yo no tengo datos para poder anticipar. Un poco el sentir y la manifestación del partido hoy por hoy es que ni con su apoyo ni con su abstención va a facilitar el acceso de María Rajoy a la presidencia del gobierno. ¿Pero eso puede cambiar? Bueno, en política todo puede cambiar, pero no depende de mí. Hoy por hoy esa es la postura y yo creo que es la postura que la mayoría de los militantes comparten. Negociaciones con Podemos pues no se han establecido, por supuesto, porque no han lugar, porque ahora mismo ni siquiera sumaría, ni siquiera, quiero decir, no... Pienso que hoy por hoy ni siquiera se considera. Yo, si me permitís, voy a pinchar por teléfono a Jesús Fernández, el ex periodista habitual de estas tertulias. No nos ha podido acompañar aquí en el estudio, pero sí que quería que lo escucháramos, aunque sea por teléfono. Jesús, muy buenas. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Sebastián, Antonio, buenos días. Buenos días. Muy buenas. Hemos hecho primero un pequeño análisis de los resultados a nivel local y comarcal, resultados muy buenos para el Partido Popular. Ahora nos hemos ido un poquito para el tema a nivel nacional. Yo quiero regresar al ámbito local y comarcal. Jesús, estoy seguro que le has echado un vistazo a los resultados del 26J. Sí, claro. Con muchísima atención. Con muchísima atención. A mí me llamó la atención, hablaba con una persona del PP y me decía, casi como en los buenos tiempos, Alfonso, casi como en los buenos tiempos. Desde luego ha sido un subidón que en el PP aquí en las últimas elecciones, tanto de diciembre como las de mayo de 2015, locales y autonómicas, el PP no tenía un subidón tan grande. Bueno, lo cierto es que el PP ha experimentado no una subida, sino dos. Es decir, que efectivamente las dos convocatorias electorales han significado una subida para el PP y lo que supone para las fuerzas de izquierda una bajada, además, en todos los casos para esas fuerzas de izquierda. En la comarca, además, los resultados son absolutamente dramáticos para los partidos de izquierda que no han sido capaces de ganar en ninguno de los 27 municipios de la comarca, cosa que ya se ha comentado. Pero, dicho esto, yo creo que la izquierda, estas elecciones y las autoridades también, que parece que no les sirvieron, yo creo que en esta segunda les servirá como elemento, como motor de reflexión de que hay cosas que no están logrando que calen en la ciudadanía. Es decir, no sé si es, efectivamente, que no hay, yo no veo un gran acercamiento, por ejemplo, entre Podemos y el Partido Socialista, al contrario, lo que he visto, si los movimientos que he visto son siempre más bien de alejamiento, ¿no? Dicho esto, por lo que sea, por lo que sea, el Partido Socialista no ha sido capaz de transmitir ese alejamiento y los partidos a la Valenciana, a la coalición valenciana, o aquellos partidos que tienen sintonía con la referencia madre que es Podemos, tampoco han sido capaces, ni siquiera de aguantar sus propios votos, ¿no?, sus propios votantes. A partir de ahí, lo cierto es que los programas electorales, las propuestas programáticas o de gobierno que realizan, y el futuro que dibujan para los ciudadanos, que en alguna medida, eso es lo que los ciudadanos valoran en las elecciones, sobre todo, ¿cuál es el futuro que les dibujan? O las perspectivas de estabilidad, de modernización, de cambio, de mejora, deben de transmitir, si no digo de forma particular, si de forma genérica, de forma general, no han sido capaces de convencerlos a los ciudadanos. Muy al contrario, el Partido Popular, en su peor momento, desde el punto de vista de la corrupción, en el peor momento, desde el punto de vista de su representación institucional, es decir, que nadie olvide que el Partido Popular, la Comunidad Valenciana, tan solo, bueno, tan solo, solo gobierna con ciertas cosas de interés el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación de Alicante, en ambos casos con apoyo. O sea, es decir, y pese a todo, el Partido Popular sí ha sido capaz de articular, o está siendo capaz de articular un discurso, o dibujar un futuro en el que la gente confía, al menos los suyos, porque ni siquiera con esas circunstancias tan apresas que el Partido Popular ha estado viviendo en los últimos años, ni por esas, fíjate, que no cae. Si el Partido Popular resiste. Sus votantes, muy al contrario, han regresado. Los ha pedido por entero el ciudadano, que tampoco ha sido capaz de conservar ese voto que estaba en movimiento, que probablemente no era tan fiel, y sin embargo han regresado a la fila del Partido Popular. Yo creo que debe haber una tremenda reflexión en los partidos de izquierda, no digo ya para robarle votos, o para cazar votos, o para pescar votos en el charco del PP, digo para recuperar los suyos, los que le eran suyos. Y luego también que en el PP tampoco, no sé, que controlar la euforia, ¿no? Porque mucha gente ya estaba extrapolando estos resultados a nivel local y regional, en plan, ¿esto es el inicio para recuperar el Palau en Valencia? ¿Esto es el inicio para recuperar...? Bueno, esto es una lectura política interesada, que en todo caso cualquiera, los primeros que lo saben son los presos políticos, y muchos de los ciudadanos también son conscientes de que efectivamente los votos que ahora se dervían a unos partidos u otros en elecciones generales, tienen muy poco que ver con las elecciones que se celebran a nivel municipal y económico. De hecho, la última prueba es de hace un año, ¿no? En fin, yo a partir de ahí faltan todavía tres años más para que haya elecciones locales y generales, y por el contrario, yo a los... fíjate que con cadastro general, por ejemplo, la Comarca, para no irnos a otro sitio que es donde nos interesa, ¿no? En la de abajo, yo a los alcaldes que salieron de las urnas las últimas elecciones, a la mayoría, ¿eh? A la mayoría, ¿no? Las alcaldías más importantes las veo muy asentadas en este momento. Tal vez veo menos asentados como ciudades importantes, en este caso la Comarca, a Almoradí, y veo muchas contradicciones en Torrevieja, ¿no? Pero luego, por lo demás, yo no creo que haya una gran instabilidad. Yo creo que Orihuela, lenta, pero está más o menos estabilizada. No veo grandes cosas, guardamar la veo normal, Pilar también la veo bien, Redoban la veo muy bien, Rafal la veo muy bien, podríamos ir, Benejusa la veo bien, después de algunos altibajos que han tenido, pero yo las veo estabilizadas y haciendo un trabajo muy razonable por sus ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo veo, de verdad que los veo más, tal vez más inestables en estos pueblos que te dije, ¿no? Jesús, vamos a ir cerrando este análisis, sí que quiero abrir un tema, lo empiezo contigo, y ya después paso a los tertulianos y así también te despedimos también. El tema del AVE, el viernes saltaba esa noticia bomba, venía aquí un alto responsable del Ministerio de Fomento a la sede del PP, algo también criticado por el PSOE, ahora nos contará Sebastián, anunciar que Orihuela tendrá parada del AVE. No lo dijo textualmente, porque nos explicaron que no se podía hacer un anuncio explícito en campaña electoral, pero luego sí que nos decían a los periodistas, oye, tranquilidad, poner que Orihuela tendrá parada del AVE, que no os vais a equivocar. Esta noticia, bueno, no sé si influyó o no en las elecciones a la gente de aquí de Orihuela, pero ¿cómo ves lo de que Orihuela tenga parada del AVE? Porque saltó el viernes la bomba, parece que se ha ido diluyendo su impacto, y estamos hablando de una noticia que, si se confirma, va a marcar un antes y un después, creo yo. Bueno, yo he hecho y intento ser de, mira, yo he dicho que está muy feo que se haga en campaña electoral el anuncio, muy feo, a partir de ahí, como ya está hecho, pues valoremos que se ha hecho. Yo, francamente, las personas que conozco que están vinculadas con este tipo de grandes circunstancias, me dicen que prácticamente es imposible, por el momento que eso pueda ocurrir, y aún será más imposible una vez que el AVE, la línea de alta velocidad, llegue a Murcia. Entonces, no puede ser que haya una parada prácticamente entre el Che y Crediente, la siguiente parada en Orihuela y la siguiente en Murcia, porque es que el AVE, no hará falta un AVE, con un tren de cercanía, la velocidad será más que suficiente, es que no haría falta un AVE en esa distancia, es imposible, no coge velocidad como para ser un tren AVE, eso es una barbaridad desde el punto de vista técnico. A partir de ahí, yo, incluso en alguna ocasión, me he atrevido a decir que si se demora mucho la llegada a Murcia, pues momentáneamente la estación terminó, ya podía ser la de Orihuela, pero eso es una petición y un deseo, eso es más la expresión de un deseo que una realidad técnica. Sí, pero bueno, se ha planteado, se ha planteado en Murcia y eso se ha planteado. Jesús, entonces no te crees, ¿no?, la promesa de lo de la parada del AVE. Yo me creo el espíritu con el que se dice que ojalá, yo también, yo también desearía que Norigüela hubiera una parada de AVE, pero me temo que tecnológicamente, técnicamente eso no es posible y el AVE dejaría de ser lo que es si así fuera, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces estaríamos volviendo a ese error que se cometió en su día con los aeropuertos de poner un aeropuerto en cada ciudad, ¿no? Al final es un desastre, si tú pones una estación de AVE en cada sitio por donde el AVE pasa, otra cosa es que me digas, ¿tiene sentido, en fin, tiene sentido el AVE en Villena donde está la estación del AVE, que está donde Cristo perdió la boina? Tampoco mucho, tampoco mucho sentido. Pues claro, efectivamente, yo creo que las estaciones y el tren AVE aquí tiene sentido cuando las furchas a las ciudades, cuando los metes en las urbes, cuando está Santa Justa, cuando está Atocha en Madrid, cuando lo metes en Almacete, si lo metieran, ¿no? Pero esas estaciones que están a 30 kilómetros de la ciudad, es una 20 kilómetros, o sea, al final pierde sentido el AVE, por eso ya tienen los aeropuertos bien alejados de la ciudad, menos la diversidad, que está bien cerca. Dicho esto, a mí me parece que técnicamente tiene poco sentido. Me gusta el espíritu de la norma, ojalá, y cuajara y fuera cierto, pero eso me temo que va a ser casi imposible. Jesús, muchísimas gracias por haber participado estos minutos. Vamos a continuar hablando de este asunto. Te invito a que nos sigas por Vegabaja Digital. Ahí estaba, ahí estaba. Vamos a escuchar a Antonio y a Sebastián a ver qué nos dicen de este tema. Jesús, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Antonio, ¿qué te parece este tema del AVE? ¿Qué te parece también lo que ha dicho Jesús? Bueno, yo no soy tan escéptico como Jesús. Ya lo dije en su día. Los periodistas debemos serlo, ¿eh? Ya lo dije en su día que si por Orihuela pasaba el AVE y estaba la estación preparada para ello, cosa que lo está desde el principio, pues podía parar perfectamente. Otra cosa es que sea el famoso AVE de los 300 kilómetros por hora o el AVE City como se está haciendo desde el verano del 2014 entre Madrid y Málaga. Es decir, es un AVE, no coge los 300 kilómetros de velocidad, pero sí de 200 a 220 y para en ciudades intermedias. ¿Por qué? Porque lo demandan, lo demandan, digamos, el tipo de trabajo que se ejerce entre una capitalidad o entre las distintas ciudades que necesita, digamos, una premura de tiempo. Y al fin y al cabo, como está estudiado, cada parada son cinco minutos. Si de aquí a Madrid o de aquí a Albacete tiene que hacer cinco paradas, ese AVE City, por decirlo de alguna manera, o como otros le llaman, el AVE de Locos, pues es muy normal. Luego ya para el AVE. Eso en Francia se está dando. En Francia, en el verano aproximadamente del 2013, ya empezó a funcionar un AVE Locos, que los precios eran muy bajos, realmente del 25 al 30%, es decir, con 25 euros podéis ir perfectamente a Valencia. Y eso sí, no tiene los servicios del AVE, no tiene la cafetería, pero sin embargo sí que tiene esa velocidad, no de los 300, repito, sino de los 200, 220, y que para en ciudades intermedias. Podría parar perfectamente Orihuela, Elche, El Alicante, Elda, Villena, Albacete, etcétera, etcétera. Y por lo tanto sí que tardaría algo más de tiempo, media hora, tres cuartos de hora, repito, en función de las paradas que tuviera, y daría, digamos, una funcionalidad que sería muy importante para la economía de cada uno de los municipios donde parara ese AVE City. Sebastián, ¿qué piensas de todo? ¿Del anuncio el viernes, de esa posibilidad? Bueno, el anuncio, pues ya sabemos, un anuncio en campaña, pues no es del todo ético, se hace de aquella manera para que no infringir la ley, pero bueno, como dice la ley acta, la suerte ya pasó. El hecho de que par el AVE, por supuesto positivo, desde el Partido Socialista, estos cuatro años que estuvo gobernando, se apoyó esa parada, se pidió esa parada, se luchó por la estación del AVE, que estuviera en condiciones como así ha sido finalmente. Tanto Antonio Moreno como Antonio Zapata estuvieron continuamente presionando a DIF porque se hiciera la losa, porque se hiciera todo. Como consecuencia de ello, que al final la parada exista, que sea en el AVE 100% o sea en el AVE City o similar, pues bien, cualquier servicio que sea para Orihuela, pienso que es positivo. Desde el Partido Socialista siempre se ha reclamado esa parada, siempre se ha apoyado y, en definitiva, creemos que es positivo. No sabemos cuándo será porque efectivamente en Murcia las obras van muy atrasadas. Oye, si iniciara como parada termina Orihuela, pues bien, bien, cualquier caso, pienso que es positivo, que es bueno y que sea cuanto antes. Pero os lo creéis, porque es que Jesús directamente no se lo creía. Yo no soy tan escéptico como Jesús. Pienso que es posible. Lógicamente decir, no, es que todos los aves que pasen Murcia, Alicante van a parar a Orihuela. Eso sí, soy consciente que eso es imposible porque no puede coger velocidad, no hay recorrido, no hay tirada. O sea, que pare uno al día, dos al día, que sean, bien, una vez más lento que vaya, bien, todo eso es posible. Que pare en estaciones alternativas, pues no lo sé, ya depende de la política de Alicante, pero pienso que es posible porque ya que pasa por el centro de la ciudad, si bien no todos los servicios que tiene, porque lógicamente si no sería un lastre para el servicio, que al final no sería un ave, pero el hecho de que hubiese una parada al día o dos paradas al día en Orihuela que te pueda permitir, aunque sea un poco más de tiempo que el ave directo desde Murcia, desde Alicante a Madrid, pero sí, no tienes que hacer un transbordo, no tienes que coger un cercanías a Alicante o Murcia para coger el ave, pues lógicamente siempre es positivo, ya depende del uso que se haga, como bien ha dicho Barbera, depende del uso que se haga, depende de la demanda, que ese servicio se consolide, se amplíe, o en su caso, si no se usa, que se quitara, pero bueno, la intención, la intención, nosotros la apoyamos, siempre se ha demandado y pensamos que bueno, para Orihuela y para los orelanos. Yo lo que quería matizar es que es el mercado el que determina. Hasta ahora los trenes de cercanía y media distancia, pues Renfe los comercializa, pero están considerados como un servicio público y por lo tanto están subvencionados por el Estado. Es decir, cuando compras un billete no estás pagando el servicio completo, están subvencionados. Sin embargo, los de larga distancia y en este caso los del ave, pues es la cuenta de explotación, quien dirá si para o no para, o cuál ave o qué ave es el que debe de parar, sino o alternativamente o el del primero de la mañana y el último de la noche, o ese ave city que es el que realmente va a dinamizar, no solamente la comarca, sino a otras comarcas el acercamiento, incluso el propio Madrid, en el caso de que se fuera una de las conexiones o con Valencia, que eso en el momento que se solucione, digamos, el entronque con la encina, se dará perfectamente de un momento a otro. Claro, y ahí sí que juega un papel importante, por ejemplo, el ayuntamiento, de saber rentabilizar ese ave que llega aquí a Orihuela. Bueno, es importante que se prevea ya en el nuevo plan general una zona de desarrollo de logística en el entorno de la estación de Orihuela, con el fin de que en un futuro, si así lo fuera, que hay que preverlo todo, pues estuvieran los servicios, un rentacar o cualquier otro tipo de servicio que el ciudadano o pasajero que viniera pueda acogerlo y ir a la costa de Orihuela, ir a Murcia, ir a Torrevieja, Guardamaro, donde correspondiera. Pero para eso hay que tener previsto, y me consta que así lo están haciendo el alcalde, el ayuntamiento de Orihuela, es una zona de desarrollo, o zona terciaria que se llama, con el fin de dar ese tipo de servicio a todo el pasajero que viene a Orihuela. Ahora, quiero hablar de este tema, quiero hablar de ese tema, vamos un poquito a publicidad, y después quiero preguntarte, porque se abre una etapa nueva, en el momento en que por fin se acaben las obras y la ciudad empiece a expandirse por esa zona, habrá que replantearse muchas cosas, y rediseñar también otras. Publicidad, y volvemos con la tertulia, con este tema tan interesante como es Orihuela después de la B. Si quieres cambiar de coche o reparar tu actual vehículo, ven a Talleres Escoto, tu servicio oficial multimarca en Orihuela. Primeras marcas, todoterreno, monovolumen y turismos. Talleres Escoto, Boscar Servi, tu taller de total confianza. Ahora también alquiler de vehículos, turismos y furgonetas. Ven a Talleres Escoto, en Pintora Grasov, y en el Puente del Rey, en Calle Cristo de Zalamea 5, en Orihuela. En Clínica Dental Benalúa les ofrecemos los últimos adelantos tecnológicos, los profesionales más cualificados para el cuidado de su boca, teléfono 96 675 69 00, implantes, estética dental, ortodoncia y ahora promoción, presupuesto diagnóstico y radiografía panorámica gratuita, abierto de lunes a sábados. Atendemos compañías aseguradoras. Clínica Dental Benalúa, en Calle Manuel Cayo, en las 5 bajo, frente Colegio Rafael Altamira, Cayosa de Segura, teléfono 96 675 69 00. Grupo de la Beach presenta, Belis Discoteca, gran opening party viernes 8 de julio, más de 2.000 metros de instalaciones, diferentes ambientes y zonas VIP, espectacular garden al aire libre, con capacidad para más de 1.000 personas, y por supuesto con la mejor música de la mano de nuestros DJs. Belis Discoteca, gran apertura viernes 8 de julio, Nueva zona de ocio en Polígono Casa Grande, Torrevieja. Síguenos en Facebook o visita Belis.es. Gracias, 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 gracias por ser lector, gracias por amar los libros, gracias por acompañarnos en esta aventura, gracias por estos 15 años. Ahora es el momento de revisar el aire acondicionado de tu coche. Ven a Electricidad del Automóvil Joaquín y Fernando y te recargan, reparan o instalan el aire acondicionado o climatizador de tu coche, sea de la marca que sea, y pasa un verano tan fresco. Ahora, con el nuevo gas, y solo lo podrás cargar en Electricidad del Automóvil Joaquín y Fernando, todo en Electricidad del Automóvil. Carretera de Urchillo, kilómetro 2, en Orihuela, teléfono 965306205. El excelentísimo Ayuntamiento de Cayosa de Segura, sede de los cursos de verano de la Universidad Miguel Hernández 2016, oferta Cómo hablar en público, claves para conquistar y convencer, los días 13, 14 y 15 de julio. Y la mediación en centros educativos, potenciar la convivencia en la comunidad educativa, los días 20, 21 y 22 de julio. Para estudiantes universitarios, los cursos son reconocidos como créditos en la UMH. Organiza Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, en coordinación con la UMH. Inscripciones en la web UMH. El IES Benejuzer te ofrece su ciclo formativo de grado medio de servicios en restauración. Apuesta por tu futuro en un sector en alza, la hostelería. Conviértete en camarero especializado, barman o auxiliar de sumiller. Podrás continuar estudios superiores o montar tu propio negocio de barcafetería, catering y obtener el carnet de manipulador de alimentos. Fórmate, cualifícate, matrículate en el IES Benejuzer. Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. FIL UMH Fundesem Business School, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, pone en marcha la Escuela de Verano. Formación directiva con seis talleres gratuitos que se celebran en el mes de julio. Te invitamos a asistir y disfrutar de los diferentes talleres de formación empresarial. Ven e inscríbete ya en fundesem.es. Fundesem Business School, tú eliges tu futuro. Centros de moda Alfaro de Orihuela, Levis, Benetón y Chevis. Promociones especiales a precios nunca vistos. En Benetón encontrarás la mejor moda italiana para niños y señoras. En Levis, la moda vaquera más internacional. Y en Chevis, grandes firmas para caballero. Razzlauren, Lacoste, Pedro del Hierro. Centros de moda Alfaro de Orihuela. Comercios de calidad a precios increíbles. Spamier, taller multimarca. Somos especialistas en carrocería y pintura del automóvil. Trabajamos con todas las compañías de seguros para peritar su vehículo. En Spamier, presupuestos sin compromiso adaptados a sus necesidades. Consúltenos. Estamos en Correntías Medias, vereda de las viudas 7, Orihuela. Teléfono 966 740 596 o en www.spamier.es. Clínica Paola Cayuelas. Servicio de enfermería en clínica y también a domicilio. Podología, dietética, nutrición y los más innovadores tratamientos en estética. Criolipólisis, láser. Ven a visitarnos y te informamos de todos nuestros tratamientos y promociones. Somos profesionales titulados. Clínica Paola Cayuelas. En Avenida de la Vega 17, Bajo de Orihuela. Teléfono 96 634 44 54. Piedra Moda en líquida todas sus colecciones por reforma. Sí, si has oído bien. Todas sus colecciones al 50%. Vestidos desde 49 euros y en algunos artículos hasta el 60%. Además, todas las prendas de caballero a mitad de precio. Visítanos, aprovecha esta oportunidad y compra marcas como Mosquino, el armario de Lulú, Reply y muchas más al 50%. Piedra Moda en calle Mayor 12, Orihuela. Oferta válida hasta finales de julio. Carpicar, tu concesionario del grupo Piaggio en Orihuela y Alicante. De las marcas Piaggio, Vespa, Gilera, Moto Guzzi, Abrilia y Derby. Disfruta de la libertad y movilidad que encontrarás con tu moto. Ahorrarás gasolina, aparcamiento y tiempo. Tienes más donde elegir, sea cual sea tu estilo. Y el MP3 LT, el único vehículo de tres ruedas hasta 500 centímetros cúbicos con carné de coche. Ven a probarlo. Carpicar en carretera Bigastro 36, Orihuela, frente a Eroski. Y en Alicante, en Avenida Orihuela. Vigésimo séptima feria de sevillanas, grupo de sevillanas La Cartuja. Del 1 al 3 de julio en La Campaneta. Ven a disfrutar de un fin de semana de feria con las mejores actuaciones de nuestro grupo de sevillanas La Cartuja, de infantil y de mayores. Vigésimo séptima feria de sevillanas, grupo de sevillanas La Cartuja. Este fin de semana, esperamos. El Abierto, en Radio Orihuela, Cadena Ser. Menos de 15 minutos, 14 minutos y llegaremos a las 2. Escucharemos en ese momento las noticias de España y el mundo, pero ahora seguimos de tertulia política. Nos acompañan dos representantes del PP y del PSOE. Uno del PSOE, Sebastián Andreu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y del Partido Popular, Antonio Rodríguez Barberá. Antonio, muy buenas de nuevo. Muy buenas. No son concejales, porque los concejales están liados con el pleno que comenzará primero a las 4 y media con el nombramiento de síndico a Eduardo López Ejío y después ya comenzará el pleno ordinario. Pero sí que hemos hablado de los resultados del 26J en la comarca y sobre todo de ese misil que se metió el viernes ya en las últimas horas de campaña electoral con el anuncio de que Oricuela tendría parada AVE. Esto me lleva a otro tema relacionado con el futuro de la ciudad, una vez que se terminen de una vez por todas las obras, que ese es otro tema. ¿Qué os parece que estemos ya en el mes de julio y todo siga cerrado como en el mes de marzo, que fue cuando empezó a decirse que se iba a abrir y que se iba a abrir? Antonio, ¿qué piensas que todavía esté todo? Márquez de Molins, la CW930. Bueno, yo creo que brevemente, brevemente, muy brevemente se va a abrir. En cuestión de horas se empezará a trabajar. En cuestión de horas, según mis informaciones... Es que no queda tanto realmente, aparentemente. No, no queda tanto. Bueno, sí que queda la ordenación, la urbanización y, lógicamente, como las casas, los finales de obra son muy complicados. Porque ya que estás aquí vamos a hacer esto, ya que estás allá vamos a terminar lo otro y siempre hay muchos flecos. Yo entiendo que prácticamente este fin de semana van a empezar ciertas obras de asfaltado y ya la ordenación prácticamente está hecha y, como consecuencia de eso, se empezarán a aperturar calles que han estado durante prácticamente cuatro o cinco años. ¿Cuándo comenzaron las obras, más o menos? Pues yo recuerdo serían por el 2010 o a finales del 2010... perdón, a finales del 2009, principio del 2010. Sí, de muchos años. Que yo recuerde, ¿no? No creas tú que mi memoria es... bueno, pero ya lleva unos cuantos años. Yo creo que es momento ya de abrir. Ya los flecos, como he dicho, se están solucionando. Algunas medidas de seguridad se están mejorando y, por lo tanto, aunque hubiera tardado o ha tardado un poco más, siempre la seguridad está por encima de los intereses de a veces de las personas. De dar un rodeo, de hacer tres minutos más de coche. Sin embargo, nos tiramos 15 minutos dando vueltas a ver dónde aparcamos y, para no echar la hora, y nos olvidamos de que dar 200 metros más, 200 metros, como 300, no es malo a corto plazo, siempre y cuando se solucione el tema, como es el caso de que... Sí, pero menudo espiritotes, nos hemos tragado algunos en los huertos... Sí, sí, menos de los previstos, ¿eh? Tengo que decirlo porque realmente la afluencia que había antes en esa conexión con la ronda de Orihuela ascendía a unos 10.000 coches. Bueno, yo creo que el ser humano se autorregula. Exactamente, exactamente. Pero bueno, la sensatez, como hemos hablado a veces, también trabaja y dice, en lugar de irme por aquí, me voy por allá, aunque tarde cinco minutos más, me ahorro un atasco, o en estos momentos te acostumbras a coger otros recorridos alternativos y, mira, en el centro de la ciudad sí que se han sufrido, digamos, las obras, principalmente Duque de Tamames y la circunvalación, digamos, correspondiente a Marqués de Molins, las calles perpendiculares, en definitiva, sí se han sufrido las obras del AVE. Se han sufrido mucho, vehículos de gran tonelaje pasando por, pues yo, hombre, la imagen de ver a los niños salir de Loleza y tres o cuatro trailers allí frenando para... Bueno, bueno, el espectáculo ha sido, la verdad, muy lamentable. Afortunadamente, las obras se acaban y lo que tenemos que ver ya es mirar al futuro, en que la obra ha servido para algo, independientemente de que hayamos pensado si el trazado era bueno, malo, o no debía de haber pasado nunca, pero realmente, una vez acabada la obra, vemos ya la transversabilidad, esa barrera que había del ferrocarril, va a eliminarse y va a ver cómo la ciudad se desarrolla por su sentido natural hacia el sur. Yo soy de los optimistas también, yo me quedo con lo positivo de todo esto y creo que la cosa va a quedar mejor que estaba y creo que vamos a quedarnos con eso, vamos a dejar atrás y podría haber estado soterrado, no soterrado, en fin, lo que se nos queda es mejor que lo que había y en fin... Yo creo que se pactó y se negoció la mejor solución dentro del trazado, dentro del trazado la mejor solución. Que no hubiera gustado que hubiera estado más trayecto, soterrado, como es el estudio que hizo el ayuntamiento en su día, bien, que Adiz en aquel momento no vio la alternativa porque era cara, pues resulta que, lamento decir, que se ha equivocado Adiz, porque con aquella alternativa la obra hubiera sido más barata de lo que está saliendo. Todos son modificados, ampliaciones, etcétera, etcétera. Yo nunca sabré cuánto va a costar la obra del AVE, sí que tiene que traer boletín oficial cada una de las licitaciones, pero si va sumando, sumando, va a superar los 200 millones de euros. ¿El tramo por Orihuela, te refieres? Sí, sí, sí. Bueno, el tramo por Orihuela, el tramo que hay, digamos, desde la media legua a la vereda Buenavida. Ese es el que va a superar los 200 millones de euros. Si a eso le añades el tramo que hay de la media legua al término municipal de Cayosa y al término municipal de la vereda Buenavida, al término municipal de Beniel, va a superar con creces. Pero el tramo más costoso, lógicamente, era el tramo a su paso por Orihuela. ¿A ti también, Sebastián, más o menos, te satisface, dentro de lo posible, esta solución que se le ha dado al paso del AVE por la ciudad? Sí, bueno, la solución satisface, pero yo estoy de acuerdo con Barberá. No totalmente, no totalmente, porque queda aún parte de la ciudad un poco aislada, pero ya no sé si alguna vez tendrá remedio. O sea, el tema de la carretera de Correntías, el cuarto paso que se quedó en el aire, pues sí, mejor que estábamos, estábamos, lógicamente. Si podría haber estado mejor, obviamente, obviamente sí. Quizá faltó en el, al final, compromiso municipal por ese cuarto paso. Quizá no se explicó bien, no se entendió. Quizá lo bloqueó demasiado a DIF. Todo eso quedará para la historia. Yo también lo que veo ahora en el último tiempo, la ciudadanía pregunta cuándo, cuándo, cuándo. Veo, obviamente, una falta de información de las gestiones que se están haciendo con a DIF desde el ayuntamiento para agilizar todo este tema y acabar. Falta información y que se abra, lógicamente, cuanto antes, que vuelva la ciudad a recuperar su aspecto y que se normalice toda la situación en el casco urbano. Esperemos que sea así. Yo sé que es una cuestión muy técnica. Lo hablábamos fuera de micrófono. Todo el tema del urbanismo es muy complejo. Pero, claro, lo que sí que tenemos que tener claro es que la ciudad, a partir de ahora, se expande hacia el sur, que es su expansión natural, porque tenemos la montaña, tenemos el río, y esa tiene que ser la zona de expansión. Hay municipios, por ejemplo, como Cayosa, que directamente la vía sí que desaparece y ellos sí que van a vivir una auténtica revolución, porque desaparece una gran barrera. Aquí desaparece a medias, pero desde luego sí que se abre. La ciudad sí que se abre hacia esa zona. Claro, todavía quedan naves industriales, obviamente, que tienen todo el derecho del mundo de estar allí, trabajar. Pero ya, pensando en el futuro, toda esa zona tendrá que ser zona urbana, como la entendemos. Insisto, Antonio, sé que esto es muy complejo y no se puede explicar de forma sencilla, pero que la gente tenga claro que sí, que esa es la idea, ¿no? Que la ciudad por ahí se abra en calles y crezca por allí. En principio, no solamente sí es la idea, sí es lo natural. Como es lo natural, pues es obvio discutir otra cosa. En principio, lo que sí que se puede, digamos, ya valorar la zona de expansión o de desarrollo alrededor de la estación. Por lo tanto, se pintará en el plan general y se hará como una zona de servicio. Y, por lo tanto, hacer una zona de servicio, pues aparecerán, pues, desde, como he dicho antes, servicios públicos. Desde, se ofertarán en su momento, pues, será un desarrollo terciario y habrán supermercados, habrán galerías, habrá, digamos, lo que demanda el ciudadano que viene a una estación tan importante como se va a quedar como la de Orihuela. Y, a todos los efectos, hacer una zona de expansión, en estos momentos sí que está calificado ese suelo que tú dices, donde están las naves, como industrial. Se puede, digamos, quitar la categorización de industrial y pasar a ser urbano. Y, como bien has visto, pues los precios de un suelo urbano y de un suelo industrial no es el mismo. El mercado ya determinará cuándo se van las naves y se trasladan las naves y cuándo se empieza a construir, digamos, para un futuro urbano. Todo eso lo lleva el tiempo. Lo pone, como dice, el tiempo pone cada uno en su sitio. Pues, aquí, igualmente, el urbanismo, al ser ese, digamos, la zona de expansión o de desarrollo natural de la ciudad, pues, en cada momento se podrá hacer. En estos momentos, el plan general, como máximo, recogerá las zonas de servicio. Ese suelo seguirá siendo industrial hasta que no se cambie o se recalifique como otra cuestión. Por lo tanto, al ser un suelo de los propietarios, ellos ya determinarán en su momento cómo van a hacer ese plan de actuación urbanística y que le tienen que proponer al ayuntamiento. Pero el plan general prácticamente lo que recogerá es la consolidación de las zonas o reclasificada en su momento como urbano, pero nunca, en estos momentos, se va a recalificar nuevo suelo. Antonio Rodríguez Barberá, del Partido Popular. Sebastián Andreu, del Partido Socialista. Me ha parecido muy interesante la conversación que hemos tenido en torno a esos resultados respecto al AVE, respecto al futuro de la ciudad después del AVE. Creo que todo lo que se ha comentado aquí es algo que la gente se pregunta, que, bueno, que hay inquietud en torno a ese futuro de la losa. Lo de la losa también depende del convenio con ADIF, que eso también habrá que ir cerrando en las próximas semanas. En fin, queda mucho todavía por descubrir en torno a este asunto. Hoy hay pleno, ¿váis a ir al pleno por curiosidad? Antonio sí que lo ha visto alguna vez en el salón de pleno, ¿no? Sí, hoy en día ya se sigue más por las redes, por internet, pero bueno, todo depende de lo que te pida. ¿Echas de menos ser concejal? No, en absoluto, en absoluto. Bueno, eh... No, no, no echo de menos porque he pasado mejor vida, vivo mejor, tengo más calidad de vida y afortunadamente me puedo dedicar a otras muchas cosas que antes no me podía dedicar. A lo mejor algún día vuelves. No, no estamos ya en época de eso. No, estamos en época de, como tú bien dices, de colaborar, de trabajar, etcétera, etcétera, pero sin esa obligación que solamente lo sabe el que está, ¿eh? No tiene vida. Son 24 horas las que tienes ahí y, lógicamente, nadie comprende las decisiones que a veces uno toma, que a veces se equivoca y otras veces acierta. Pero para la mayor parte de la gente siempre nos equivocamos. Pero bueno, también es verdad que de las equivocaciones también se aprende. La política municipal es dura, ¿eh? Es bastante dura. Sebastián terminaba así con una cara diciendo, por favor, que no corra la lista, que me quede, que me quede como estoy, ¿no? ¿Qué número eres? No, yo llevo un número muy bueno. El 18 es un número muy cómodo. Ah, bueno, bueno, bueno. Es bastante impagable. La política municipal es la política de choque. Es decir, las otras administraciones las ves tú más lejano, pero aquí vas a tomar un café y que también tienes derecho a tomar un café, hombre. Y a veces no te dejan tomar el café. Pero bueno, tú no puedes negarte porque tú estás para prestar servicio al ciudadano. Pero muy pocas veces no se entiende de que tengan necesidad de ir al hipermercado, al supermercado y te aborden y comprendan que tienes 10 minutos, 15 minutos que para, digamos, también hacer vida familiar. Que también tienes que hacer vida familiar porque... Porque somos personas. Somos personas, exactamente. Que a veces parece que se olvida eso. Antonio Rodríguez Barberá del PP, Sebastián Andreu del PSOE, muchísimas gracias. Se quedan con las noticias. Hasta mañana desde Barba Roja. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, con...